Ya estamos, entonces comenzamos, vienes que estamos acá prendiendo un bolito, que espero les guste, nos vayan a botar la bebida, mucha alcohólica, porque el vino, este, tres lichas, te llamas, vino convertido en pura pepsi, en pepsi, en sodosky, dijo chichosti. Entonces, vamos a un juego, ustedes ya se imaginarán, desde luego que ven las copitas, ya se imaginarán que es lo que vamos a hacer, entonces vamos a ver a qué punto llegamos, espero que el camarógrafo sea activo y no grabe bien, porque esto no es de todos los días, no es de todos los días. Va, Carlitos va siempre, va jugando, dice el, ah, yo voy a jugar esta vez con ustedes, pues entonces hay que aprovecharlo, aquí se trata de aprovechar la gente, no quisita, no que esté ahí durmiendo. ¿Y si me tomo la tapa así? No, va, entonces comenzamos con Carlitos, y Carlitos se pone la, ay, como no voy a alcanzar, va, así, va, se agacha, agarra el revés, vamos revés, así, déjalo empina, sin meter manos, sin meter, empínese, si puede, ahí va, ahí va, vaya, ahora, se puede, se lo pone en boca, se lo pone en boca, y eso va a agachar lo más que pueda. Como que va a hacer el arco, como que va a hacer el arco, como que va a hacer el arco, es que sí, ese era, allá, botalo, inclinese, ya, dale, se empina, va, inclinese, todo lo que pueda, todo lo que pueda, ahí va, pero, Sophie, ya no aguantaba, deténgala para que no me caiga, deténgala para que no me caiga, deténgala para que no me caiga, ya fue, ya, agarra la formalidad, Que no haces usted pos GingerOban, sí, no se ha quedado, yo le tengo桃te para mientras, ya le está cayendo, ya, afúrese, 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 ya, ustedes pueden, déjale risa, vamos, última vez, vamos, se acuesta todo lo que pueda, y lo agarra, ahora empídaselo, no se va a rebotar el que le va a caer el castigo ahora se agacha porque si no, pues ya sabe vamos aquí no tengo problema voy a irle a ambos ¿cuál? no te da la pezzy pero me vamos a echar otra vez vamos no se mueva si usted se movió ¿dónde me cayó el helado? va, tengan el niño para mí vamos a llenarlo nuevamente que error ay mi mujer toda vaya, atengamelo para yo no mojarlo ok se ha hecho todo lo que pueda yo lo atengo vale, vamos no, es que no tiene que agarrar no lo tiene que agarrar me cae en la nariz me va a meter vamos ojalá hermanos esta mas heladita todavía que todo es mierda ya esta hágale ahí esta, eso, ya ven vale hermanos sonia y lo pasa con Francisco vamos hermanos sonia sepalo para ver bien jajaja 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 vamos con la Mauda quiero que se lo tenga jajaja jajaja se esta agachando el bicho super bien jajaja ya jajaja 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 Es que se me zafó. Ay Dios. Repetición. Sí, repetición. Vamos, repetición pues. Vamos pues, es que tiene que echárselo de un solo y si se le va el vaso pues que se le vaya. Vamos. Vamos. Cuácala que rico diga. Va, sin reírse. Se agacha. Miren, eso está agachando. Agáchase, usted tiene que doblarse. Tiene que doblarse como orco. Agáchase bien. Agáchase pues, sin miedo, sin miedo. Vamos jugando, vamos jugando. Vamos. Vaya, hoy si, hoy si va. Así es la cosa. Ya le habían pasado los nervios. Por eso, la primera es la que, los hartos nervios. Miren, a mí se me cayó, a las ofias se me cayó. Y al final me chorríe. Y alguien más no se le cayó. Casi no se le notó. A mí no es chévere y si me chorríe también. Pero es con el color de la camisa. Va, entonces, allí está el juego. Agárrala con la boca sin meter manitas. Así jugamos. Pues, gracias ahí por un juego más con nosotros. Siempre, no se les olvide. Dejar su like. Su like. Y suscribirse. Eso, eso mero. Así es. Así es de que nos vemos. Deja reproducir los anuncios. ¿Los qué? Deja reproducir los anuncios. Deja reproducir los anuncios. Deja reproducir los anuncios y todo el video completo. Es que no lo quiso repetir. Así es de que bueno, nos vemos en un próximo video. Saludos, bendiciones. ¡Gracias!